hola qué tal bueno pues ya tenemos el famoso asistente de google en el samsung galaxy watch 4 a que a ti no te funciona no te lo puedes descargar no pero tú ya has visto el vídeo donde digo cómo activarlo sí y lo has intentado todo y no te funciona bueno pues resulta que hay gente que tiene un problema con el asistente de google en el watch 4 y claro les dice en primer lugar que o el idioma no está soportado o les dice que la región no está soportada o incluso no lo tienen ni para descargar ni para actualizar en la play store en principio cuando lo vas a buscar no está lo que pasa es que ya os informe en el vídeo de aquí que lo que tienes que hacer es ir hasta abajo de todo donde están las actualizaciones y ahí te lo tienes que encontrar pero hay gente que no se lo encuentran bueno pues ahora os voy a dar una o dos soluciones que se pueden hacer para conseguir tenerlo sobre todo los que seáis de regiones del mundo donde todavía no pues no os funcione este asistente de google en el watch 4 de acuerdo hay mucha gente que especialmente en argentina me están diciendo que no les funciona pero tenemos la solución y aquí está la solución atención porque te tienes que ir es una cosa muy rara porque es que en principio no lo relacionas te tienes que ir a la aplicación google en tu teléfono vas a tener una aplicación que se llama google pues le vamos a dar aquí y aquí dentro vamos a ver arriba a la derecha de todo donde está el icono o nuestro avatar o nuestro símbolo que le vamos a tener que dar aquí y ahí le vamos a tener que entrar en ajustes aquí le damos a ajustes y en ajustes nos vamos al asistente de google también nos podemos ir al idioma y región en idioma y región aquí podríamos poner podríamos poner vale primero de todo inglés si tú no tienes el asistente de google no lo puedes actualizar no te lo puedes descargar primero de todo vamos a ponerlo todo en inglés luego ya cambiaremos otra vez al español en inglés y luego nos vamos al asistente de google y aquí en el asistente de google bajamos a idiomas para hablar con el asistente y aquí también tenemos que poner inglés eso nos va a permitir poderlo descargar una vez tú desde el reloj lo puedes descargar o lo puedes acceder ahí puedes reinicia el reloj por si acaso de acuerdo reinicia lo y vamos a ver si entonces lo encontramos bueno vamos a suponer que lo tenemos porque también te digo que no es una solución para todos los usuarios ni una solución universal para todos una vez lo tenemos ahí quizá nos dice que nuestra región todavía no está soportada ahí entonces te sale aquel famoso aquella famosa mapamundi esa bola del mundo que nos dice que no vamos a poder tenerlo pero bueno por ejemplo mucha gente en argentina se está quejando de esto y lo que tenemos que hacer es ir a los idiomas y este español que en mi caso es de españa pero que también en el caso de español de argentina no vas a tener soporte sí que tienes que ir a español vamos a ver si lo encontramos aquí no lo vas a encontrar pues tienes que ir al idioma que ya tienes a esta flechita y entonces sí que debajo del español de españa pues vamos a ver que tenemos varios españoles bueno pues vamos a elegir español de eeuu y entonces el español de eeuu sí que lo va a entender sí que lo va a soportar por si acaso antes de seguir vamos a darle a hey google y voice match vamos a volver a grabar el ok google o el hey google aquí lo tenemos desactivado bueno pues lo vamos a activar y le vamos a grabar el modelo de voz que yo ahora no lo voy a hacer de acuerdo pero tú yo te recomiendo que lo hagas una vez has hecho todo esto y te has asegurado que tu teléfono es android 11 por lo menos o superior entonces teóricamente tendrías que tener el asistente de google ya a punto para activar cuando te vayas al reloj entonces ya vas a poder reproducir todos los pasos que te doy en el vídeo que puedes tener en el enlace en la descripción entonces ya lo vas a poder hacer todo recuerda que si no te funciona o tienes algún problema puedes hacer dos cosas reiniciar el reloj y luego si no hay más remedio restablecer el reloj a valores de fábrica para poder tenerlo de nuevo todo como si te hubiese venido de fábrica nuevecito de acuerdo bueno pues al menos si no te ha funcionado al menos lo hemos intentado y si te ha funcionado ponme aquí un icono de lo que sea de una bailadora ole 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 que me ha funcionado para que así yo vea que pues al menos este vídeo ha podido servir de algo nos vemos en el próximo vídeo hasta luego